Bienvenidos a un nuevo tutorial, en este tutorial les voy a enseñar el navegador opera todo en uno con redes sociales, ya que con este vamos a poder este utilizar nuestras redes sociales preferidas simplemente en una barra lateral, así no vamos a tener que estar descargando aplicación por aplicación, como en mi caso que tengo WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, ya que simplemente vamos a ir a Microsoft Store y vamos a escribir opera y vamos a descargar este, instalar, una vez que haya terminado de instalar vamos a buscar la aplicación, ya que esta es una aplicación de escritorio, vamos a darle en abrir, donde dice recomendaciones o recientes, abrimos, no se si todos recordaran este famoso navegador opera, el cual existe desde los teléfonos antiguos que usaban el formato Java, ya que este navegador cuenta con redes sociales, aquí tenemos en Messenger, Whatsapp, Instagram y aquí podemos agregar este, otros más, le damos en más, simplemente vamos a seleccionar Telegram, Beca y Twitter, ya quedarían aquí a la barra agregados, aquí simplemente ya le daríamos donde dice iniciar Facebook, y aquí en la barra lateral vamos a tener para mensajear, simplemente iniciaremos sesión y ya quedaría, al igual que aquí el Whatsapp, ya que simplemente aquí como dicen las instrucciones, con el Whatsapp del dispositivo móvil lo escanearíamos y ya iniciaríamos sesión rápidamente, también tenemos Instagram, y también iniciamos sesión, Telegram, y la famosísima Twitter, y aquí podemos seleccionar para cambiar entre tema claro o oscuro o el predeterminado del sistema operativo, y este nos sirve para hacer más grandes los iconos de aquí, y aquí lo más importante, por eso es todo en uno, porque tiene redes sociales, y también tiene para bloquear publicidad, bloquear rastreadores, y lo que más, lo que luego muchos buscamos, las VPN, aquí ya tiene todo incluido, bueno, espero les haya gustado el tutorial, y no olviden suscribirse, gracias. 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 Gracias.